¿Qué tienen en común estos ejemplares de litops de aquí? Aquí tenemos un caras montana, iron stone, un lesley black top y un full biceps aurea. Pues todos son cultivares, es decir, variedades surgidas o producidas en vivero o en cultivo. Este, por ejemplo, fue publicado en 1985 y es originario de Japón. Fue el resultado de fijar una mutación que le daba este color verdoso a su cuerpo.